Pues ahora sí. ¡Hola! Y bienvenidos fans de ReveGames, soy el Viatro, estamos aquí en Sovel Knight, Treasure Trove, para hacer el King of Cards. Voy a bajar un poquito el volumen, para no dejarlo tan alto. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Antes de ese episodio empezamos la aventura con Ling, el rey de las cartas, que quiere ganar a través de conquistar a todo el mundo con su habilidad jugando a cartas. Oro y gloria. Me la ha liado, ¿eh? Me la lió. Pero bueno. Nada. ¿Se rompe? Ah, no. Hasta luego. Casi me salvo, pero no. ¿Qué poder tengo? ¿Me he puesto algún poder? No me queda dinero porque me lo gasté todo, no me he puesto ningún poder. Voy a poner este. Hacia gracia. Vale. Me doy volver a hacer un poco al control este, tan raro. A mí, mi hermano se lo está pasando también, a la vez que yo, lo cual es bastante guay. Pero, y a él se le da peor. A él le, le raya mucho más el, el control que a mí. ¡Ah! Podría haberlo aprovechado. ¡Ah! Toma ya. Se le hace rarísimo a él el control de, de tal. Que raro, el rey es rarillo. O sea, hay que hacerse bien al... Hop. Que hacerse bien a, a lo del golpe. Pero bueno. Esta la quiero. Vale. ¡Uh! ¡Ah! Es que me gustaría. Ah, vale, pero ya no. Camino secreto, toma ya. ¡Uh! Vale. Vale, pero vamos a ir por el camino secreto. Si puedo. Siempre que puedo elegir. ¡Uh! Es una liada, eso, eh. ¡Ah! Pero puedo estar aquí. El problema es cuando me separo. ¡Uh! Vale. Justísimo ha ido, pero bueno. Vale, pues me... Tendremos que volver. En serio, tira ranas. Puesto para mí. ¡Muere, hombre! ¿Visto por aquí? ¿Habrá algo por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liadita! ¡Qué liadita! ¡En serio! Un mal afe eso, eh. Pero bueno. Ya, pues puedo intentar volver a ir por aquí. ¡Ajá! ¡Ah, ja, ja! En fin, me perdí el dinero. Bueno, por donde pueda. O sea, se puede venir por aquí bien. ¡Ay! No he llegado. ¿Ves? Ahora no he llegado. ¡Ay! Otra vez. ¡Jolín! ¡Qué malo soy! Bueno, si pierdo el dinero no pasa nada. Tampoco tengo mucho ahora mismo. Ahí. Vale. Vale. Eso por ahí. No he llegado. ¡Uf! ¡Jop! Esto por aquí. ¡Toma! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Qué hay un agujero arriba. ¿Por qué? No pensaba que me iría para arriba. ¡Ostras! ¡Qué mierda! Ahora. Vale. No sé por qué. No sé por qué hay un agujero ahí arriba. No es que pueda subir ni nada. Está pa' liarte nada más. ¡Uh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Jolín! Me he liado. Y mira que había un momento en que la tenía. Había un momento en que podía haberlo hecho bien. ¡Au! Bueno, pues nada. Podría haberla intentado aprovechar. ¡Meh! ¡Ah! Vale. Salvado. ¡Uno! ¡Uf! Siempre te puedes... O sea, siempre que te caigas te puedes salvar si te golpeas rápido. Pero claro, a veces no... A veces no caes. ¡Muere, hombre! Solo da vida. A ver, cuidado que aquí estaba la liada, ¿eh? Uf, no me lo creo, no me lo creo. Me... ¡Ah! Me he puesto nervioso. Mal, ¿eh? Mal, 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 mal. No sé, al final hasta que no vaya por la roja... Siempre he llegado... Oh, toma ya. He llegado ya varias veces al final, pero nunca llego a... No. No. Uf. Uf. ¿Me da para llegar? Sí. A ver, puedo gastar vigor realmente, no... Está para eso. Nada. Vale. Bueno, pues ahora tengo que subir para arriba. O sea, para el lado bueno, imagino. El lado bueno es para arriba. Toma. Bueno, esto es un poder, así que... Vamos a hacerlo. Uy, perdón. Eh... Ah, vale, hacia arriba. La ballena de hierro de Treasure Knight infesta estas aguas. Llevo meses sin pescar más que Morraya. Este es el último legado a mi nombre. ¿Me libraréis de él? Sí. Oh, no puedo. Necesito... Necesito unas cuantas más. Ballena de hierro. Laguna de Zofenco. Vamos. Ah, ah, no llegó. Vamos para allá. Aquí nos ahogamos, imagino. Este juego tiene proporcionalmente menos bosses. Ah, ah, mal. No, me muero. ¿Cómo lo podía hacer tan mal? Intento hacer cosas que no... Que no son posibles siquiera. Me intenta adelantar. Y claro, las prisas es lo que tiene. ¿Llego? No he llegado. Por medio pixel, ¿ves? Me pasa esto, tío. Intento ser rápido y no. Bueno, los Amiibos no me han llegado. Ni creo que me lleguen antes de... De año nuevo. Así que no los puedo enseñar. Los enseñaré en cualquier otro... Directo. Pero no será de Zofenlight. Tristemente. ¿Aquí habrá algo? Puede ser que haya algo ahí. A ver, sería muy injusto porque... No se sabe nunca en qué... Qué agujero puedes entrar y cuál no. Pero bueno, da igual. Vale, esto aquí. Esto por aquí. Realmente es que me daba igual matarlo. Quería subir, pero bueno. Ya que estoy. Tiene que ser en el momento exacto que vaya a subir esto. Ahora. Ahí está. Vale, no hay nadie arriba. Uf, vale. Hasta luego. Vale, esto por aquí. Y nos vamos. Guardado. ¡Ja! Se ganó el suelo, pobretas. ¡Wow! No puedes pegar al pez. Al pez, ¿eh? Ah, me marí. Muy mal, muy mal, muy mal. ¡Jolín! Es que... ¡Uh! El pez está para subirse a sitios. ¡Epa, leí! ¿Aquí hay algo? Parece bien que sí, ¿no? A ver. Vamos a esperar para pillar el... ¡Ja, ja, 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 ja! El delicioso diamante. Esto por aquí. Que no ayuda a tener al pez ahí, ¿eh? ¡Uh! Esto por aquí. ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uf, f, 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 f! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah! Me doy fuerísima. No he leído bien el... La zona. Venga, podemos ir más rápido. Ahora ya no tengo que pillar cosas, así que ya da igual. ¡Oh, no, no! ¡Uf! A veces me creo que tengo un salto más y no. ¡Ah! ¡Uf, f, 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 f! ¡Uf! Pensaba que la había atrapado. Ahí. Ahora sí. ¡No! ¡Ah! Pensaba que llegaba. Pensaba que le daba al pez. Y con el pez rebotaba. No me toquéis. ¡Ah, no, no, no! Casi, pero... O sea, casi consigo... Casi consigo lo que quería. No, no ha llegado. Lo he hecho fatal. Ahí. ¡No me lo creo, tío! ¡Venga ya! Fatal, 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 fatal. Esto es imperdonable, jolín. No es difícil, pero... ¡Buah! Intento acelerar mucho. En serio, he girado en lo que no era. No. Y otra vez he golpeado y no es que... ¡Ah! Es que a veces me creo que si golpeas... Ya con ese giro ya puedes volver a golpear, pero no. Tienes que saltar encima de algo obligatoriamente. Estoy poniendo mucha pasta. Ahora, ahora sí. ¿Ves? ¡Ah! Ahí. ¡Ahí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Venga ya! ¡Sí! Había llegado. Creo que sé que le he dado dos veces al... ...y ha rodado en vez de... ...de simple golpear. Es que no ayuda nada el pez, eh. Es una molestia constante. Mira, si llegas a la primera. Mira. No quita... O sea, vida... La vida no es el problema, porque total... Vida no te... O sea, no te quita mucha, pero... ¡Jolín! El... El... El knockback es lo peor. ¡Jolín! Ya está. ¡Hala! Se acabó. No se muere. ¿Me puede seguir mordiendo? Me agarra y se sube a la nave. Ahí. Me ha faltado una. ¡Ah! Se ve un camino secreto. ¡Venga ya! ¿Qué dices? Está lleno de camino secreto esto. Vamos a hacer esta. A ver, lo quiero conseguir todo, de todo. Pero bueno. Si fija que tendré que volver al... Al nivel del pez algún día. De aquí tengo todos los... Los emblemas, ¿no? Creo que sí. ¡Ah! Tonto soy. Pensaba que lo rompía. No sé por qué. Pensaba que lo rompía. No sé por qué. Es posible. No sé por qué. No sé. No sé por qué. Creo que sí. ¿Voy está. No sé por qué. Que ya haya conseguido Vale, ¿hay que ir por el secreto ahora? No Hay que ir por el verdadero En serio Es que si te pones muy nervioso Y le das muchas veces al Al dash En vez del dash Hace un rodar Y eso te comes una mierda ¿Ves? Si te pones nervioso Y le das muchas veces Esto ahí Esto ahí Técnicamente lo he matado Pero bueno Hasta luego Ahí te quedas Espera, vamos a cogerlo ahora bien Todas las veces que venía aquí No lo he cogido nunca Siempre me caigo, tío Ya está, no es tan difícil Joder, esta es la buena Es que con dos mil No vas a ningún lado Pero tendría que Comprar algo Porque el dinero Se acumula Y entonces pierdes cada vez más Cuanto más mueres Pero bueno, ya veremos No apetece nada Ir a jugar al Jostus ahora Luego quizás Luego quizás Así que vamos a ir A los niveles estos Oh, la misma música Este musicote, tío Ah, vale De lado sí De lado sí De arriba no Es muy consistente En ese sentido Este juego Mejor así Espera Mejor así Oh, no, no Au Ah, vale No, no ha sido Conmigo Me va a morir Ah, por suerte Hay uno de estos ahí Ja, ja, ja Pollito Vamos por ti Au Ah, vale Que estaba parado No entendía Que el enemigo No me estaba atacando Ni nada Uh, va más rápido Esta Jolín No Lo he visto Lo he visto tarde Lo he visto tarde Lo he visto demasiado tarde Ah, que le puedo pegar a ese También Pensaba que no Eh, ahí Bueno, el bicho ese Se va, sí o sí Así que Oh, ya Pero bueno Ah, vale Que vuelve Uy Ah Me quería rascar la nariz Un momento Ja, ja Por favor No puede ya Ni uno Rascarse la nariz Oh No Venga ya Pero Pero ha sido Medio pixel Ya estamos Mejor me rascar la nariz Justo Todo Antes de Jo Lo maté Bueno, no lo he matado Pero Jojo Paliza Get palizado Uf Es que Estos no No tranquilizan Esos, eh Anda ¿Hace cuándo? Uf Hasta luego Vale Ahora volverá Ahora atentos con los pinchos Por favor No me lo hubo Uf Ha bastado Nada Uf Que liada Uf Madre mía Dito escarabajo Uy Por favor Pero madre mía Por favor Si venga Uf Madre mía Y ya está Tenemos nueve Ya podemos ir a uno de esos A ver Vale ¿Habrá voz? Es que no No parece haber voz Por la corona O sea El 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 bicho este No está El 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 Molenite No sé si eso es un Parece un puente Pero no No lo sabía Seguro Buah Si era un puente Hasta luego Uh Ah Hasta luego A ver Realmente es que cada uno de estos que matas Te da un Te da suficiente Mana como para Volver a Esto simplemente te baja ¿No? Uy Vale Uh Pero puede ser una liada Uh No, no, no Jolín Te han puesto esa mala fe ¿No llegas? No, no llegas Vale Y ahora sí Ya está Uh Eh Ha reaparecido No sé cuándo Evidentemente Son un poco evidentes Al final Las Vamos a hacer esto No tirabas fuego No tirabas fuego Ven Asura Uh Se ha muerto Ah, no Se ha muerto Hop Eh Camino secreto Uh Uh Que liada No Y no pilla el diamante Ya había algo seguro No me gusta Uff Casi Lo quiero matar ahora Vale No, he perdido el corazón Mmm Pensaba que golpeaba Pero no La rata sí Pero claro Ah Uff Que bueno Ah Para atrás No ha sido muy listo esto Porque Vale Perfecto Mmm Uh Vale Ya te cojo Malandrín No, 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 no Buah Ni a que lo sabía Pero No Aunque lo sepas No Aunque lo sepas Si estés seguro De ello Eh Ah Pero no Esta no es la Esta no es el secreto Esta es la otra O sea Esta es la otra parte ¿No? Este secreto era antes Sí Hay secreto de aquí Conta que hay que chocar Ah Claro Con esto no vale Ah Hay que traer Hay que traer Al bichito Espera Hay que traer Al bicho Madre mía Lo chote sin querer Entonces Sí hay que traer Al bicho Vaca Qué genialidad Ah No 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 Perfecto Muy bien Vale No hace falta Que pillemos eso Así que podemos Pasar de ese Vámonos Uff Muere Muere Hombre Este a 5 de vida Bueno Vale Era la liada Lo he hecho porque Quería comprobar Si tenía el poder Este de la armadura El de poder mantener La X Pero veo que no Pero bueno Vamos a bajar por aquí Ya que estamos Oh no Uff No tiene mucha vía Tampoco Vale Vale Entonces aquí Vale Esta vez Para que te confíes Para que pienses en eso Ah Es que ya afuera Si te caes así Ya no te puedes salvar Jolín Es que Uff Hay demasiados bichos De esos Venga va Podemos Se está grabando Y todo bien No Si Uh Casi Hasta luego Debería matarlos Realmente A los bichos estos No Uff Jolín No sé si respawnea No No respawnea Vale No Pero es que soy tontísimo Es que Ya ni lo he pensado Ya lo he hecho sin pensar Que mierda Estoy perdiendo Un montón de dinero Au Uff Me toco a la lava Vale Es difícil O sea Hay Cierta complejidad En esto Pero bueno Se puede hacer Como todo En esta vida De vosotros Paso De ti no puedo pasar Tiene que matarte No No me lo creo No me lo creo Es que no me lo creo Me salió Porque Quiero Buah Mira Ya no tengo Ni dinero Oof Uff Uhhh Dame el corazón Al menos Uff Madre Vale Tengo que ponerme aquí Para resistir la tentación A A irme a los lados Vale Ahora cuidado Esto si Vale Bien No 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 me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer De verdad Es que una vez te caes abajo Ya no puedes subir Una vez caes abajo Se acabó O sea Ya he visto Como se hace No tiene más Miga que eso Pero claro Es que como están los otros Ahí todo el rato Intentando tirarte Casi lo pillo Pero no A este primero Hay que matarle Si no sube Si no se va Al otro lado No me lo creo Ahora se ha recuperado Toda la vida Tarda mucho Tarda mucho Vale A ver Esto si Esto si Vale Hay que matar a ese ¿Se ha quedado Enganchado ya? Ah no Uff Vaya Vale Vale Entonces ahora si Ahora si Y ahora salto Y llegamos Uff Chaval Qué mal Lo he pasado Pero bueno Fuera Más camino secreto Que da igual Porque todo Te iba a mi molar Al fin y al cabo A ver Tenemos 11 De estos Vamos a pillar Este Es que da igual ¿No? O sea Vamos a pillar Este por ejemplo Andan manzanas Eh vos Pececillo Lo ha doce Al rey Truchanzana Vaya tabío Más extraño Mostráis Andan Salís poco De casa ¿No? No Alcohólico También tendría Alcohólico No por mucho tiempo Se me ha seleccionado Como misionero Del rey Truchanzana Voy a ver mundo Vendo legados Para recaudar fondos Y no son nada caros Es que he tenido Fotazanas seguras O secretas Wow Nada burbuja Pulsa Y Es que he tenido Es fotazanas seguras O secretas Puedes ahí De ir a cargar Con el hombro El rey Truchanzana Dijo que estaba Atrapado En mi burbuja Personal Pero ya no tengo Ese problema No lo cojo O sea Pero Simplemente Te metes una burbujita Ah O sea Es como un Ay Pero es como un doble Está súper bien Es como un doble En realidad Porque mira Haces así Te metes así Flotas un poquito Pero tienes otro What Ay Pero bueno Está rotísimo Eso Oh Vale Hay que ser rápido Es como nada Da igual Ah No he llegado Pero bien Está bien Para llegar a zonas Así Tal Tiene cierta gracia Creo que antes He hecho Lo que se supone Que hace mi Mi poder Pero no me he enterado Como Esto es Así Así Realmente Está muy bien Para alcanzar Zonas altas Y tal Uy Vale O sea Básicamente Te da un salto Gratis En el aire Que valía más Lo de arriba No Buenísimo Extraordinario Lo habéis conseguido Y aquí estoy yo Perdido Recién iniciada Mi misión Pero cuando Necesitéis auxilio Vos acudisteis En mi ayuda No puede ser Casualidad Pececillo Sin duda Estamos ante otra Señal del rey Truchanzana Por favor Llevadme con vos Así podré Extender su fresca Verdad La La trucha Es el segundo De los O sea Su dios Es el segundo De los tíos Que tengo que aplastar Pero bueno Mira ya tengo Suficientes Para que me den Un de estos Me den al mérito Cuando den medalla 900 ¿No? 900 solo Exploratorium Fácil es saltar Y por los aires Pero nuestro rey Sobrevivió Y le he compuesto A este baile Esquivando peligrosos Explosivos Nuestro rey Venció al alquimista Y la postre salió vivo Uno menos en la lista No mata a ningún alquimista Todavía Hijo Debo elegir La elocuencia De vuestras tendencias Vuestra madre Es una gran conversadora Y aún así Huyen de mi las palabras Cuando vuestra majestad Me honra con cumplidos Deteneos Que espanto de diálogo En fin Nada de nada Nada de nada Me tengo que comprar Otra armadura Que haga algo Tío Creo que compraré Simplemente la que Vale 9000 Porque es simplemente Bonita Por el resto Vale Esto está hecho Nos queda por aquí El camino normal Lo podemos ver Por aquí Estamos Ahí ¡Hop! 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 Uy, es verdad Esto serán burbujas Ah, vale Ah Uf Ah, no Llegó Sí Si una vez le pillas El tranquillo Oh Vale Pero quiere ir allá arriba Oh, pero tengo esto Sí, es un normalísimo Bueno He roto He roto El punto de control ¿Cuánto cuesta? 10 No está nada mal ¿Cómo era? ¿Cómo subo? Ah, llevo un salto Vale Me tengo que acordar Que ya no tengo checkpoint O sea Me tengo que pasar Hasta el final Madre mía Todavía que las hitboxes Son enormes Oh, no No No, por favor Ah Uh, qué suerte Que era inmortal Tengo que acordarme De usar La burbuja Te salva la vida Un montón Vale, hasta luego Digo Digo, a lo mejor A lo mejor viene un pez Ah, lo sabía ¿Qué pegarle? No, no le puedo pegar Ah, que me puedo morir Ay, no lo sabía He roto el chip Porque lo estaba rompiendo Y me había quedado Completamente Anonadado Bueno, deberíamos Poder hacer esto más rápido Que romper el checkpoint Vale, para conseguir dinero Bueno, y por el logro Luego, creo Que hay logro Si Si los rompes todos Au Eh, arriba Un pollo Debería pillarlo Ah Muérete Estoy bajo de vida No, no Bajas al pez No le puedo pegar Así que imagino Que la cosa es Esquivarle What on ¿En serio? Me ha matado Para arriba Y encima No he pillado Ninguna de las bolsas Hay cosas esas Si rompes el cha Y ponen Para ganar dinero Pero luego lo pierdes Pues Nada Jorin Qué mala pata Tú Este Estaba cerquita Era de los baratos Vaya hombre Oh Uf Bueno Eh, pues no se intenta engañar al pez Con la burbuja Pero Tampoco sé yo What Es que lo he vuelto a hacer Pero no sé cómo se hace Me va a matar Este da un golpe No tengo ningún este de curación ¿No? Todavía Uf Ah, que me tenía que No sé No sé lo que tenía que hacer Pero menudo Pedazo de error He cometido Rompiendo esa Ese checkpoint En total O sea, yo que sé Llego enseguida Pero qué peñazo Esa ancla Ese ancla No puedo evitarla Aquí también Me pega Una Al final Siempre entro igual Ah Pues no sé cómo se hace Tío Lo he hecho antes Pero no sé cómo A él no es difícil Pero Da miedo Y no sabes bien En qué plataforma Te va a venir ahora Ah No, si La cosa es usar la burbuja Ah Vale Tenía que matar Tenía que matar Es que tengo que matarlo además Qué desastre ¿Cómo digo tan mal de vida abajo? Por esta gente, claro Pero Venga ya No me vaya a meter Ahí He perdido mucha vida Para intentar Coger una Así que Me voy a volver a matar Si al menos llego Hasta el boss O sea, si al menos llego Hasta la fase de boss Jolín What Ah, que va cambiando De sitio Oh, no Oh Estoy muerto Vale La teoría es buena Pero Quiero pillarlo Ah Vale Hasta luego Jolín Ha costado ¿Eh? Ah Y eso Pichos ¿Para qué estaban ahí? Por si volvías a uno de vida No, pero el pez me ha curado Epa Ah No sé Vale No sé No sabía otra forma de llegar hasta aquí Pero oye Esta es válida Oh Ya tengo una de esas ¿Cuál era esta? ¿Vas a usarla? Ah Que mono Pasa que dura muy poco Entonces Si voy a todo el nivel Al menos Pues mira Lo usa así Así Durante este nivel Estará ahí Dando felicidad Pero no ¿Cuánto era? Dos Veinte segundos Así Me ataca Grifo Dalo todo Lo está intentando ¿Eh? Se está esforzando En pegar Disparos Random Uy por cierto Voy a cambiarme a esto Que si no Bueno la rana La rana es la buena Me he equivocado Oh Ay Es Ah La rana Hay que usarlas Obviamente Ah se ha roto Claro Bueno me ha echado Me ha echado Exploratorio No hemos encontrado más Voces Realmente O sea Si matamos Al Specter Knight Pero que Anda Que raro Ah vale Otra vez Ah Pinchos Ah vale Hay que pegarle A Jolín No veo bien No veo el tubo Ah vale Oh ya lo veo Ya está Ya está Uf Vale 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 Ya lo veo Ya lo veo Uf No he usado la rana Pero vale 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 Ah Uf Da igual Ah no llego No Venga vamos ¿Cuál es el tipo de física Que mueve la presión De estos objetos Para que se comporten De esta manera Que contienen Estos tubos de ensayo Vale a ver La liadita eh Esto viene así Y ahora volverá Oh no he pillado Ni uno Bueno da igual Pollito Castelvania Referente Uf Algún día me tendré Que comprar los El Castelvania Remaster Este que salió De la colección Madre mía Chaval Hop Ah va Ah Ah Toto Hasta luego Au Au Ja Que buenas ideas Tiene esta gente Oh Uh vale No Ah Pensaba que habría algo A lo mejor hay algo A lo mejor hay algo Y te tienes que llegar antes A lo mejor hay algo Es muy probable Que haya algo No sé si tengo Todos los Todos los tal Pero es muy probable Que haya Oye Me la lías Es muy probable Que haya algo Ja Toto Es muy probable Que haya algo Ahí Yo lo pondría ¿Vas a intentarlo? Oh no Uf Vale 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 Ay Porque no he podido Eh Tendría que pasar Porque No creo que No claro No va a haber nada Claro Estoy tonto No va a haber nada Porque el tapón Se queda justo en la puerta Significa que al otro lado Solo va a estar Y a la boca Del Del este O sea que no No hay nada A lo mejor hay algo A lo mejor A lo mejor Si que hay Un camino Algo Pero bueno Da igual Ah es que Es que no va a haber nada Tío Si se queda ahí Es que no hay nada Pero bueno Se canta una bendición Y asegura fortuna El nuevo monarca Y así es como se hace Jamás imaginé Que una coronación Fuese tan compleja Mi niño tiene mucho Que aprender Sobre como ser rey Tiene un gran potencial Mi tarea como regente Asegura que florezca De forma segura Cielos Todo cuanto decís Destira sabiduría Sois tan noble Como apuesto Uy No debería haber dicho eso Querida No penséis eso Mi nobleza puede ser Una maldición Pese a ser rey Deseo tan solo Ser hombre Y llega Ah hoy estáis Justo a tiempo El rey orgullo Estaba diciendo Que nos acercamos Al estanque Tuchanzana Si esto El estanque Es el estanque Tuchanzana Puedo hablar un instante Con vos hijo Escuchad mi consejo Si queréis alcanzar la victoria El rey Tuchanzana No torre a las faltas El respeto Tanto como yo Haced caso Al rey orgullo Cariño mío Gracias a él Estamos llegando Al estanque Tuchanzana No En realidad no Os agradezco el apoyo Mi señora Vuestra madre y yo Somos uno Respecto a este tema Somos uno En que plan madre A que se refiere No os hais tocarla Bueno tranquilicémonos Y sigamos adelante Record Mostrar de biorespeto Al segundo juez De Justus La corona 3000 de oro Tengo poquísimo Tío Mira me ha dejado una Ey El plan de night Aquí Aquí en mitad de la nada En serio Percy Os digo que este lugar Está demasiado expuesto Vuestros cálculos No pueden ser correctos No temáis No hay ojo Capaz de encontrar Vuestro laboratorio secreto Me aseguraré Por partida doble Oh no Como dije No estamos solos No pueden verme aquí Toma esto Percy Y cuídate de que no explote Por todas las parábolas Como habéis entrado aquí Pues me he decantado Por usar la puerta Ya he puesto Es otra vez de vos No es un decantador Ni lo miréis Este lugar es secreto No podéis estar aquí Pero Percy está de guardia Es mi gran momento Largos por donde habéis venido Cotilla Voy a luchar contra el caballo Vaya que sí Ahí va Dios Voy a poner las ratas Oh toma ya Oh que lleva una bomba Él Me va una cof Esta parte es más Este DLC es más No me lo creo Oh Este DLC es más fácil Porque ha Porque te dan vida Los bosses Antes no te daban De toda la vida Los bosses no te han dado Lo que habéis liado Percy Como de costumbre Es desfaceré Vuestro entusiasmo Desaguisado Oh vaya Ahora viene él Yo también tiro Uy ¿Qué has hecho? Ah vale Rompe Uy Ha vivido esto Ay Percy Míralo Míralo Dándolo todo Chaval Que yo te he controlado Joder Es que son tres ahora Pero te sueltan Demasiada vida O sea No puedes morir Literalmente Literalmente No podía morir Tiene demasiada Soltaban demasiada vida Ala Plague Knight Derrotado Supongo que en algún momento Lucharemos contra el Sovel Knight También Eso ocurre siempre Bueno no El Specter Knight No luchó contra Sovel Knight Sovel Knight No estaba Ni por aquí Siquiera Debería pillar esto Vale Espera Vale Vale Entonces me he muerto aquí Puede ser Va a haber otro Vaya No se quede ahí Me decías que no tenías tiempo Podemos jugar el Human Fall Flat A ver Pasa una cosa Yo este fin de semana Me lo he dedicado De vacaciones En plan No iba a hacer nada Pero A partir de ahora Voy a estar trabajando Y estudiando Y pasa Que al Human Fall Flat Yo tengo Mi propio tiempo libre Pero si tengo que reunir A cuatro personas Pues no va a pasar Así que Dije No tengo tiempo para eso Tengo tiempo para jugar Yo solo A cosas Pero si hay gente Si hay gente comprometida Lo dudo Es lo que pasa Podríamos estar jugando A Minecraft Que eres tú El que no ha dicho nada Al respecto Que te recuerdo Que tenemos que Terminar Cosas Del Minecraft Ah vale Que hay que usar Oh Nani En serio Oh va a estar el Va a estar el Anclas A lo mejor es el Anclas Míralo Va a ser el Anclas Míralo Usted me ha cogido los pies Maldición Llevaba horas Camelándome a ese pez Lo habéis espantado Con vuestro brillante Atavío Y tan brillante La callo ¿Acaso no esperáis Que vuestros superiores Habláis con la realeza? Solo respeto una cosa La riqueza Pero parece que vos vestís Casi toda la vuestra Gracias El truco para que el oro Brille es de pillarlo Haciendo circulitos Con el cepillo suave Lo recordaré Cuando lo enlance A mi cámara Y a vos por la borda Con el resto De la chatarra Ah no me queda No me queda maná Esos son minas ¿No? Ah Oh toma Nani Vaya Has perdido Victoria Queda ir por ahí arriba Y por aquí abajo Es el secreto Para llegar Ah bueno no El truco de anzanas O sea Podemos pegar secreto Y llegamos antes De cuando explotan Estas ratas Son las ratas Del plague Así que si Madre mía Ah Uh 9000 de dinero He vuelto He vuelto Creo yo Demasiado pronto Seguro los speedrunners Correrán A ir a A por esta mejora La primera Porque te permite Hacer mucho Salto Triquiñuela ¿Ves? Te permite Llegar a sitios Donde normal He trabajado Algún tipo De otra cosa Pues así Con el Con la cosa esa Es que es pararse En el aire Vaya Arriba No No hay nada Ya sé Que si lo podemos Usar Para Aligerar Au Aja Eh Ah No No Pues me queda Para hacerlo Una vez más Creo Dos Vale Buenísima Aja Pero aquí Recargamos ¿Ves? Ah Vale Jolín Pero es bastante Bueno esto Mira Y se queda Cargado Buenísima Podemos ser muy Triggis con esto Han simplificado Este DLC Es Más fácil En general Imagino Me voy a morir Pero Tengo poca vida Gracias Gracias Oh No Que buena Oh Vale Para arriba Vamos a la Tucha Anzana Ya Vamos al Boss Llevo una Hora y diez Minutos Entramos Vamos a comprar Vamos a comprar Cosas Primero Vamos al cuadro Lo primero 47 Y siete Y siete Mientras Tres más Armaduras No Porque me Mola Te voy a comprar Una más De vida Una más De vida Te voy a comprar Algún poder más Que también Creo ¿Cuánto me cuesta Ahora? Ocho mil No puedo ya ¿Cómo vas? Oh mira Ahora podemos jugar Contra este Y el otro Ha sido de él Esto no es una Servilleta azul Sino mi subadrio Especial Me frustra y fantasma Bueno Da igual ¿Por qué no jugamos? Venga va un justus A ver si te robo la carta Mira ahí está la suya ¿Qué hace? ¿Qué hace la calavera? Pero como Ah vale Ah pero no Me he equivocado Bueno no En realidad No sé qué hace Uh tiene calaveras Guays Me la va a liar Porque me los va a ir Poniendo arriba Claro Me los va a poner arriba Y me los va a empujar Entonces tendría que intentar De alguna manera Poner algo así Es que ahora me los va a tirar Para abajo Ah me he equivocado Ah pero te puedo tirar Este para abajo Claro me he equivocado Porque no puedo poner este ahí ¿Puedo empujar Hacia este lado? Sí pero Uh Buenísima Te voy a ganar El chaval Me he quedado Me he quedado a ocupar Una casilla nada más Si no hace nada Gano He ganado Pero de paliza además No sé cómo Vale Pues te voy a robar Todas las gemas Uh Te voy a robar Un montón de cartas Te voy a robar Los dos super esqueletos Que molan bastante Y lo primero La tuya Y este super esqueleto Y seguramente el otro Super esqueleto Literalmente se llama así No lo sabía Ajá Y además me ha dado el S A ver Vamos a cambiar el mazo A ver Este es arriba y abajo Con una calavera Entonces uno que sea Arriba y abajo Que sea el dragón Lo quitamos Y ponemos este Realmente ese es el truco Es poner los que Que sean iguales Este son tres Este no lo vamos a dejar Como está Ponemos este en lugar De la rata Esta Epale Vámonos Cinco mil ¿Qué me da para cinco mil? Nada, ¿no? Con dinero nada Pues estos vendían Las Bueno, no Estos vendían Mira, a ver Ah, pero esto se queda Esto es Eterno Voy a pillar esta Ah, esto es que te Pule la armadura Te la Te la Te la mejora Ah, que guapo Pero solo mientras tenga Toda la vida Eh, pero bueno Son pasivas Está bien Está bastante bien Vamos a por la trucha Entonces Podría 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 Para arriba También Hay una serpiente Ahí Vamos a por la trucha Y luego seguimos Jajaja Y todos Alabándole Ah, corre Tiene nivel, ¿no? Se imagina que tendrá Un nivel previo Postraos Vamos a poner Esto Oh Que ya son enemigos Las truchas Vaya Tendría haberme usado La La buena No he caído La salvadora La salvadora Ranita Te voy a mejorarme Por tanto El vigor Para poder tener más No, me hace lo mismo Que yo Jojo Ah Ahí Oh Te pegas alto Ah Uf No sé con qué me he dado Pero me ha salvado la vida Ah, con una burbuja Pues me ha salvado la vida Ahí obviamente hay algo Uf Madre de Dios Cómo me saca la polla Voy por arriba, en serio ¿Hay algo? No puede ser ¿Va a haber algo aquí arriba? Sí Pero pues esta genialidad, tío 80.000 secretos Va a haber una Eso te iba a decir Una de estas Oh, pero lo puedo usar Como estaba mal de vida Pues mira Qué bueno, tú Es que mira Lo he visto de esta de regla Y en plan Joder No puede ser que hay un secreto Aquí arriba, ¿no? Pues sí Me da visitos Esta leche Ah, sí, inmortal En otros juegos Aprendimos la build Del daño En este tenemos La build Del saltar mucho Y muy rápido Para llegar a todos los lados ¿En serio una barca? La debo empujar yo Uf No siempre sale bien Me tengo que poner esto Mejor Mucho mejor Ah, tonto soy Tonto soy Tonto soy Aún no he visto Frozen 2 ¿Te lo puedes creer? Me he perdido el mayor evento Cinematográfico Desde No sé Pero no he visto Frozen 2 Ni tengo intención De ir a verla No Pues eso es súper tonto Tío Jojo Mata a los dos Au Es que mira Eso Solo con Con eso es que Es el doble O sea, es un doble salto Si Pasa que Tiene un poco de A ver Tiene un poco de Tal No, para esto Hace falta esto No me lo creo Oh Me he resbalado Tiene un poco de Me he resbalado No Buf Salvado Ah No me lo creo Que mal Se me complica Esta parte Tiene un poco de O no Jolín Pero bueno No ayuda nada Esta situación Uff Que justo ha ido eso Ahora Ah ya Es el boss En serio Ah No he pillado las manzanas Soy tontísimo No hay quien encuentre Al segundo juez de Jostus En esta cueva pestosa Mi capa está enfangada Ah Me he comido una Mis manzanas sagradas Empapadas Con lo que cuesta recogerlas ¿Quién osa mis aguas mancillar? Yo soy quien osa Orate Orate Vengo para derrotar al rey Truchanzana Que de mí se esconde ¿Acaso no sabéis Con quién estáis hablando? Sería una necedad Acudir a la buena de mí A mí no me arrenguéis Mamarracho Llevedme ante el rey Truchanzana de inmediato Bufón imprudente Soy yo Me habéis irritado Hasta la semilla Voy a enseñaros Educación Ahí va ¡Adiós! ¡Oh! Vale ¡Ah! Vaya ¡Uh! Va a ser complicado Ah Supongo que si quiero vida Puedo conseguir siempre Manzanas de aquí ¿No? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero bueno! Es que te la lía ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Es que te... Me tira, me tira Me tira todo el rato No sé cómo hacer para O sea que no Si te quedas dentro de la balsa Te pega Con ese ataque Uf, no Tengo que... Además tengo que usar la... La rata, no Tengo que usar la... Tenemos que warrear Con la... Con la mierda esta Tenemos que warrear Con la ranita Es el poder del truchanzán Al fin y al cabo ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Oh! 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 Es imposible O sea, es imposible Todo el rato Me está tirando De... A cualquier lado El problema aquí No es la vida Es que te caes Vale, así tiene cierto sentido Si vuelves a la balsa Si te acuerdas de volver a la balsa Bien La cosa es volver a la balsa Siempre después de un par de golpes ¡Ah! Me lo va a empujar No sé qué ha hecho ¡Ah! ¿Cómo se les ocurrió lo de la trucha anzana? Vale, ahora viene su baile Le ha dado un besito Les da besitos ¿Le curan? Vale Le podemos dar un golpe gratis Cada vez O dos Nada, lo tengo ya Lo tengo ya Ya está hecho ¡Sí que le curan! Hasta luego Tengo... Tengo que llegar al menos A... A la plataforma A la trucha anzana De realizada ¡Deteneos! ¡Lo ruego! Acolito ¿Qué os llama hablar así, hijo mío? ¡Mostrad piedad! King Knight cuenta con la bendición del rey Orgullo Anhela la corona de Justus ¿El rey Orgullo? ¡Aja! ¿Está la corona de Justus Haciendo perder la chaveta a todos nuestros aliados? Pero vos os presentasteis voluntarios, mi señor Y a la competición Nos ha unido, ¿no? ¡Oh! Sabios sois, joven Acolito Puede que os haya perjugado King Knight Os veré al borde de la charca, hijo Acompañando a King Knight Y a la competición del rey Orgullo ¡Oh! ¡Vaya! Ya no me contará cómo derrotar al último de los ¡Hey! Y así el rey Truchanzana Compartió su sapiencia real Y cuando conocía acerca de la corona de Justus Además de unos cuantos pasos de bailes King Knight fingió que lo escuchaba Maldito hedonista King Knight Es de los que se hacen mil selfies Solo por el gusto de tenerlos en el móvil Bueno, podríamos tener a la trucha en la nave, la verdad Un acolito Truchanzana ha subido al borde Pero ni rastro el rey Truchanzana Represento a su majestad Que he puesto a su antena ante King Knight Heredero de la corona de Justus ¡Arrástralos! Ha vencido al rey Truchanzana ¡Arrastragalos! ¡Arrastragalos! ¡Hurra! ¡Ole! Venga, con esos detalles No hay que hacer esperar a la audiencia ¿Cómo habéis lanzado al tres rey Truchanzana? Bueno, ya sabéis No sé si... Simple estrategia Mis súbbitos Saqué a relucir mi intelecto superior Y el resto vino solo Bien, solo resta un juez Pero con el rey Pajarrángulo Será diferente Hace muy poco que sabemos de él Su manzanera no se ha hablado del trapeñasco para... No puedo leer esto Trapeñasco Pajarrángulo Donde tantos pajarrángulos anidan Pero aún no hemos conocido a ese nuevo rey Pero algo me huele mal Las raíces del rey Truchanzana reciben una inminente amenaza Voy abajo a meditar, King Knight Pasaos a verme Quizá tenga una sorpresa para vos No hay tiempo que perder, pues Aucemos en ingenio y calmémonos Avance hacia el trapeñasco para... Pajarrángulo Tengo cincuenta Novecientos Tengo otro tipo de mecenazgo Enorme en su gloria para la ballena Pero para esa canción Al crore le voy a inspiración La gloria del rey Va llena Exigiendo para así la riqueza del océano Profirio el rey con pijo acento Esto me lo pido O sea, no Vale Ha dicho que estaría abajo, ¿no? Ajá Ah, de verdad hay dos acólitos Óndale De verdad la vais a tener aquí Perfecto Eso iba a decir yo Oh, oh, oh Sorprendido de verme, jovenzuelo Tenía que acompañarme más leal Ah, achú Acólito Me encantaría ofreceros mi ayuda Pero... Ay, fuera las aguas protectoras de mi... De sonchas Es horrible Mi espiráculo por donde respiro está congestionado ¿Cómo se descongestionó a un dios y ha negado? Pensaba que tenía que saltarle encima de algo Ay, no me quería ir Uh Vamos un momento a ver al... A ver qué tiene el manzano para ofrecer Algo tendrá, ¿no? Pobrecitos Si aumentamos un poco el vigor ¿Cómo va el cuadro? Vuestro retrato se ha casi acabado Aunque siento decir que requiere de un pincel especial para los detalles Necesitaré 3500 más manga como estos Cuando acabáis el retrato seré un vegestorio Era vuestro padre un caracol o un perezoso Oh, mira ahí el Plague Knight Venga, vamos para allá ¡Importunado! Quizá podría... Tendría que pensar en llamar a la puerta antes de entrar a la cocina En fin Prefiero reventaros una partida de Justus Así no me ensucian las manos Vamos para allá Uh ¿No me vas a explicar esta nueva mecánica? ¿Cómo va esto? ¡Oh! Tiene bombas Pues solo las tiene él Pues una mierda Solo tiene él bombas Yo no tengo ¿Cómo voy a ganar si no tengo bombas? Un poco una mierda esto Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! A tu casa ¿Qué le pasa al caballo ese? Cosas muy raras Si algo así he ganado ¿No? Pero no ha llegado a usar su Plague Carta Así que... Pero bueno Te va a robar el caballo A Percy Te robo a Percy No me gusta Esta es la carta de Plague Knight Pero bueno A ver el caballo Que el caballo es ¿Dónde está? Ahí Izquierda Derecha Abajo Entonces puedo quitar A Este Sería... Voy a quitar a este Mira que cartazas Chaval Esto es un D de legendarias Todo bien hecho Eh... Voy a quitar a este A para este Ahora Jugaría otra Para quitarle la... ¿Puedo comprarte cartas? No, pero... Pero es que es nivel 1 O sea, me gustaría Nivel alto, ¿no? Un grifo Mmm... Voy a comprar a este Solo porque no lo tengo Vale, vamos a conseguir Los dos poderes Que me han quedado De este mundo Y vamos a hacer Un par de... Cosas más del mundo este Y ya está A ver Me queda esta Esta es la caña de pescar Esta, ¿no? Pulse... Centro velo Pulse Y Salta a grandes distancias E incluso corre sobre el agua Oh, gracias Nos vemos al otro lado Ay, nada Es que... Vale ¡Ay, va Dios! Que guapo Oh, que corre Vale, que corre sobre el agua Eh, pues no está mal Ah, vale Es verdad También se para sobre el agua Hombre, no es ello Tampoco es Ay Soy tontísimo Es que cargarlo antes Uy, como se hacía esto Ah, vale Simplemente saltando Ah, vale Ah, vale 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 Vamos a intentarlo Aquí hay algo guay Seguro Ah, pues no Pfff Yo que sé Parecía haber un ornamento Yo... Era normal que me confundiese Comprensible Onda Fíjate Ah, también le pegas Si está arriba Hop Que hay aliadas Uf, que buena Bueno Nada queda aquí Para mí Necesito un tripulante Un tripulante apto Ay, todavía no hemos visto Que... Que tiene la trucha Para mí Algo tendrá Ajá Me encantaría ofreceros mi ayuda Pero... Ay Fuera de las aguas protectoras De mi luta Esas alergias Captan a sus lanchas Es horrible Mi espiráculo Por donde respiro Está congestionado ¿Cómo se descongestiona Un dios anegado? Ah, a lo mejor Puedo caer desde arriba Acaba que alguien Que no he podido Eh... He pagado mi pasaje Y pico de oro A tanto patacino Y aún no quiero tomar 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 Sagrada antesala No creía que el rey Tu sanzana volase Pero qué espectáculo ¿Qué mundo es este? Este se me hace nada Ah, la bruja sigue viniendo Vale A lo mejor si le salto Desde arriba Puede ser Míralo Hundiremos a Tresor Knight Un día de estos Veremos sus arcas limpias Con la espina de pescado Recordad bien Mira, está ahí Tresor Knight Mirad quién se nos ha unido Mi hermano Al fin estamos juntos Qué ilusión, mi señor Ay, parece que a mí Una vez mis padres Se pagan utilidad Tengo un traje con alas Pero también tengo miedo Y si me quedo un poco más Para coger inercia Sí, así era Divina providencia Bendito seáis por todos Mis pistilos Mi nubladamente Se ha despejado Gloria a vos Mil mercedes Ahora una Atendamos cuestiones Urgentes Un rey juicioso De emitir decretos Que mis sabidios Siempre vuestros decretos Deais escribir uno Son pasivas también Ah, no Ah, mira Está también de las mierdas estas Mira, el grifo Tal Invoca un pajaraco Con el que cruzar Fosos y obstáculos Toma ya Se hace decretos Vale Guay Pero con dos mil No voy a ningún lado Está arriba el Treasure Knight Vamos a luchar contra él Como si esa nave Fuese digna del mar Pero si tiene los pulmones secos Qué locura Surcar los cielos Quizá una partida de ellos Tú se hará Sobrellevar tal desgracia Yo qué sé Cinco Buah Gracias Gracias No, realmente es una mierda Porque ahora tengo que empujarle Sí o sí Ahora tengo que empujarle Sí o sí Ah, se cambia Se cambia Tú ¿Por qué? Ah, vale He ganado yo Claro, porque tenía una En serio Pues nada Bien He ganado Para mí Bastante bien Este qué es A ver Arriba A los dos lados Mira, pues vamos a quitar A uno de los esqueletos Y vamos a poner este Este hace un deck de legendarias Están guapo Ea Vámonos A ver qué otra Qué otro nivel queda Ah, no lo había hecho Queda este el nivel normal Uy, el cetro no Vamos a poner esto Uf, qué buena Lo de golpear el suelo cuando Cuando chocas no es algo que te des cuenta Pero luego es buenísimo Para mí Vale, claro Pero ahora no tengo que ir Por el lado malo Ahora no tengo que ir Por el lado que tenía Tanto rollazo Eh, vale Claro, ya no tengo que ir Por ahí Antes de ir Esto es el trailer Vale, vale Tantara 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 Ha, ha, ha Uh, vale Agame Agame Sí, voy a decir La liada de la medalla Es el fuego nada más Hasta luego Muy de película Uh Ah, vale Voy a decir, va a estar el Jolín Oh Qué picho más raro Cómo mueve los deditos Qué mal rollo Jolín Espérate Qué tal tonto, tío Tanto rollo Toma, pa' ti Ahora, hasta luego Tanto rollo pa' qué Hasta luego Creo que no he cogido la No, no he cogido el emblema Que me quedaba Ah, pues sí No sé cuándo Exploratorium Ahora cuando me avise Corei Cambiaré de directo A otro juego Oh Qué liada Me da mucho Por decir El qué liada Ah Una de mis muletillas Pasajeras Ah, dame No Ah, es verdad Que los slimes Verdes salen Porque los otros Se En serio Esto era la parte secreta Si era más fácil Ah Ah, vale Que ahí no puedes O sea Podría llegar Pero Si quisiera Podría llegar Pero voy a ser bueno No Vale Oigo Que escude bicho tú Ah Lleva un escudo ¿No? Ah Oh A ver un momento Eso te iba a decir Estoy haciendo el primo Como puedo hacer esto 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 por aquí Oh Oh No 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 Vale Es que Vale No No veía como romper Las Las Estas Cojo Ah Ven para acá Esto sea por 50 monedas De oro 50 de oro ¿No? Ah Me confundí Ah No Uh Salvada Ah ¿Habrá algo aquí? Sí Evidentemente Lo que no sabes Que yo tengo La burbuja El objeto más absurdamente roto De este juego Y de todos los Ovel Knights Ay que me aplasta Digo Hop Ah 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 Bien El problema Pensaba que era que iba a estar quieto Pero vaya Se puede subir por arriba seguramente Bueno pero no veo para qué Diego Uff Madre mía Me engañó El hada esa Son hadas Es canon Uy me ha dejado una Oh Que había una secreta Que mal Esto no hemos pillado En el final Esto ha sido perdida En el paraíso Es el paraíso Del gorrón Pero llevo tanto botín encima Que no puedo escalar Os diré una cosa Si compartamos mi mejor esporito ¿Podríamos salir juntos de aquí? Sí Gira por el aire En un remolino de llamas No tengo yo Suficientes emblemas Eh Vale Los niveles que me quedan Vale Este se rompe automáticamente Además te hace girar Vale Ah Oh no Entiendo que es lo que me quieres hacer Pero no lo voy a hacer Un momento Es que parecía Que aquí hay un algo Pero no Uf Gracias Parecía que ese suelo Está como para romper Pero no lo sé Ah No Oh no ¿Cuánto hay en ese? 3.000 No 5.000 ¿No? Ah no 800 Joder Me he venido muy a río Vamos más rápidos Oh Hasta luego Hasta luego Ah se me ha atrapado un golpe Ahora Evidentemente Espera Ahora Jeje No me quería arriesgar Uh Madre mía Qué gusto Ha ido Chaval Son las 6 Llevamos dos horas No vas a seguir mucho más Llevamos un mundo Ahora Tal Que he quedado en Corea Así que Creo que hagamos este nivel Ya Aunque me he dejado Un par de cosas De este mundo Ya las haremos Si es que hay que hacerla Ya las haremos Pero bueno Falta un par de niveles Secretos Alguna Alguna Un emblema Pero es que los emblemas Conseguir el 100% Buf En ningún Sobeldine he conseguido el 100% De todo Entonces Que para conseguir el 100% De los logros También Tienes que Que hacer O sea Que completarte los niveles Rompiendo todos los checkpoints Eh Es bastante horrible Pero si Hay que hacerlo Si quieres los logros Si Pues soy yo de logros Desde hace mucho tiempo Que no Ah Vale Ya te he visto ya Ah que tenemos la burbuja Y tal Pero De burbuja Me quedan dos usos A ver Eh Vale Vale Esto para aquí Y ahora Uf No Me he tirado al vacío Sin saber Jolín Jolín Uh Ah 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 Vámonos Ah Vámonos Uf No da igual Vámonos Ole Uf Aquí había también una Segreta Ah no La segreta de la para arriba Eh Mías Está el Molenite Ah A por el Molenite Vamos hombre A por el que ir Ah es verdad Estaba en una terma Ah Y le he vaciado la bañera Parece que alguien Se hace lo mismo Se hace lo mismo Se hace lo mismo Había que Ah Que no era ese Porque se ha vuelto verde Que me he perdido de eso Es que se ha atrapado Es que se ha atrapado Aún no hemos hecho nada No hemos hecho nada de esto Porque me hago como mucha pereza Intentarme a jugar a Hostus Oh Puedo comprarme más comida No quiero abrir a estos dos Siempre Más comida Más vigor me va a comprar ¿Puedo comprarme más? No Ya tengo la vida a tope Supongo que el este será hasta 100 Ah Vale Eh Ya está Eh Al fin he acabado vuestro retrato Pero que mis trazos Lo hayan capturado Vuestra esencia ¿Cómo lo veis? Veo 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 un monarca Lo he desbloqueado Patón de las artes Tengo real Eso es un puro arte Gandonante como un veneno rey Mantén pulsado arriba En cualquier momento Ay Se sienta en un tronete Míralo Manténse arriba y se sienta en un tronete A mover el vino Que buena Ojalá estuviera de nuevo en la escapación Puedo toda esta mordidez Y no tengo tiempo para jueguecitos Bueno Para una partida sí Que buena Se sienta en un trono en cualquier momento Mira ahí está ese Molenite Que vamos a robar Ah Hop Ah pero ese ahora lo puedo empujar hacia abajo ¿Qué hace congelar? Es que hay algunos poderes Es que no los entiendo bien Pero ¡Oh! Que puede destruir Mmm Pues que eso no voy a poder subirlo ¿Qué puedo hacer? Me quedan opciones Si quiera Ah sí Ja Gracias Oh Oh Ya he ganado Y te voy a quitar al Al Molenite Jolín Ahora gano un montón Antes perdía Ala A ver el Molenite Me quiero tener A ver el Molenite Es Es como Vamos a quitar a este Y poner al Molenite Uy No El hada la quiero Está muy bien Ole pues Me encanta Ja Se siente el trono Vale lo dejamos aquí Ala Un saludo a todos No No gracias No gracias No 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 Un saludo a todos y hasta la próxima Adiosito Lo dejamos aquí